En principio, Máximo, bueno, agradecer la visita aquí a los estudios que te has tomado en este tiempo de aquí de Radio Nacional. Nos gustaría que nos cuentes, nos gustaría que nos cuentes, que nos hagas un análisis general sobre esta visita que vas a estar realizando, recorriendo y caminando la provincia de Santa Cruz, tal lo hacía, como vos bien lo decís, Néstor y Cristina que han caminado, ¿no? Tantos kilómetros, tantas rutas que hoy están a fatal y en aquellos momentos había que pelearla, ¿no? Era más difícil, estaba más complicado, pero la verdad que lo que uno va encontrando, lo que va viendo es, primero, la buena recepción de la gente, y segundo, también, uno va observando todo lo que se ha hecho en estos años, ¿no? Como decís vos, lo de las rutas, el asfalto, la seguridad, también queda eso cuando se sale a la ruta ahora y lo difícil que era antes, no solo se tardaba más, sino que era mucho más inseguro. Muchas veces estas rutas son vistas de otros lugares de una manera muy diferente porque conectar pueblos como los nuestros a veces con tan pocos habitantes a los ojos de los grandes centros urbanos no se comprende, pero la verdad que para la gente es importantísimo y la verdad que así se lo hace saber a uno y ahora estamos ahí que nos falta un poquitito ya para terminar la 40, ¿no? Y también la decisión estratégica en su momento cuando la traza de la 40 pasaba lejos de Gregores, por ejemplo, y ahora va a pasar por el pueblo, ¿no? Y todo el trabajo que eso va a generar también para Gregores a través del turismo, así que contento. La verdad que muy contento, obviamente faltan cosas para hacer y también lo marca de manera muy clara la gente y lo bueno que en esas cuestiones que observan que falta para hacer lo ven desde el lado más colectivo y no desde el lado más individual. Y eso es bueno para Santa Cruz, eso es bueno para el crecimiento de Santa Cruz y uno va a encontrar una parte mucha hospitalidad, mucho cariño, mucho afecto, muchas anécdotas que también permiten, por lo menos a mí en lo personal, construir otro Néstor, que es muy gratificante para uno, ¿no? Verlo a través de los ojos de los demás también. Por eso. Máximo, y vos recorriendo cuando hacés cada kilómetro de esta provincia, ¿no? Recorriendo en esta candidatura y obviamente si bien vos sabés sobre la realidad de la provincia de Santa Cruz, la conocés y la has palpado siempre de cerca, obviamente por tus padres, por Cristina, por Néstor, ¿cómo lo sentís vos en este momento cuando a vos te toca recorrerla, no? No, kilómetro a kilómetro, y sí, mirá tanto que hicieron mi viejo, y vueltas y vueltas y vueltas a la provincia, ¿no? No, lo hicieron todos los Santa Cruz ellos. Yo creo que ellos fueron emergentes también y creo que hubo una sociedad que los acompañó permanentemente. Un sector a través del voto y otro sector también en la diferencia, en la pluralidad, entendiendo que se trabajó, se trabaja y se trabajó mucho, ¿no? Fue, si no, sería muy injusto con muchos compañeros de ellos y gente que trabajó a los de ellos, y muchos más, ¿no? Que han cumplido como deberían cumplir en sus empleos, en su trabajo con la provincia, con los municipios, la verdad que uno cree que lo que hicieron muy bien fue también acompañar el trabajo de todos los santacruceños, y los santacruceños también supieron acompañar ese trabajo, lo saben acompañar, creo que lo van a seguir acompañando porque saben que se construye desde ahí, no se construye desde el agravio. La verdad que lo que uno ve todos los días y en cada una de nuestras ciudades o pueblos, o como cada uno le quiera decir, es una fuerza muy grande en la gente de querer seguir progresando, de querer avanzar, de seguir recibiendo a aquellos que vienen de otras provincias también con los brazos abiertos para trabajar todos juntos. Santa Cruz es eso, y creo que es lo que tenemos que preservar y cuidar para, a pesar de los problemas a veces que tengamos, poder encararlos y resolverlos de la manera correcta. Es entre todos. Perfecto. Máximo, ¿cómo ha sido la estadía aquí en Gregores y nos situamos justamente aquí en la localidad? Y bueno, un poco la agenda, comentar, del trabajo que ha tenido estas últimas horas. Mejor imposible. Respecto al trato del pueblo de Gregores, la verdad que tienen que estar muy contentos porque tienen una sociedad muy amable, una sociedad que uno ve que está trabajando para salir adelante, que reconoce todo lo que se ha hecho, que se reconoce también a sí misma en esos logros y que siente que es parte también de esos logros y eso es muy importante. Lo que hemos estado es charlando mucho con la gente, hemos visitado casas y también nos han invitado a otras casas a entrar, a ingresar, pudimos conversar, interiorizarse de algunos problemas que por ahí muchas veces en las reuniones más grandes por diferentes motivos no se expresan. Y uno va tomando nota y va también palpando y absorbiendo ese tipo de planteos, ¿no? Que son lógicos y como te dije antes, son colectivos más que individuales. Obviamente por ahí siempre hay un pedido, pero está desde un colectivo para la escuela, para ir, ¿no? Pero está bueno porque es en base que es para todos, no es para alguien en particular. Y la verdad que ese tipo de situaciones son mucho más fáciles de resolver y mucho más beneficiosas para el conjunto de la sociedad. Lo que uno ve, sí, es que hay un buen trato, hay muchas ganas, Gregores creció muchísimo y obviamente hay tensiones de crecimiento. Lo hablábamos ayer con Juan Vázquez y también con muchísimos vecinos, ¿no? Y esas tensiones de crecimiento, ¿no? A veces más asfalto, más veredas, servicios, un crecimiento importante, uno lo va viendo incluso hasta los nuevos paradores, ¿no? Que va habiendo en Gregores producto de que la Ruta 40 pase por aquí. Así que uno ve que la sociedad quiere crecer, tiene demanda y es lógico y por eso estamos haciendo y recorriendo la provincia y obviamente después lo harán también los que se postulen para la gobernación y para las diputaciones, pero lo que uno ve es que se ha hecho mucho. Se está haciendo mucho, como es la circunvalación acá en Gregores, estamos haciendo también lo que es el centro, una especie de centro cívico chiquitito, donde va a estar creo también, si no me equivoco, el PAMI, el Banco de Nación, el Renatea. El Renatea, el Banco de Nacés y también así. Y creo que la Nación en Gregores va a tener una presencia que nunca tuvo y también lo veo ahora en la radio recién cuando me estaban mostrando las nuevas instalaciones y que la decisión de un Estado Nacional de invertir también en la radio y en el periodismo de Gregores es fundamental, ¿no? Para la comunicación, para nosotros, porque esta radio debe prestar mucho más servicio que el que está entrevistándome a mí, ¿no? Que es para todos los peones, para toda la gente que vive en los campos y todo, y que llega y que debe ser escuchada. Es que es la única herramienta, por ahí, la única voz. Máximo, hablabas del crecimiento de la provincia de Santa Cruz, también hablabas en relación a esto, a lo que tiene que ver el potencial que tiene Santa Cruz. Si hablamos de materia energética, podemos mencionar tanto el petróleo, el carbón, la minería y también esta obra cumbre que va a tener y que va a transformar a la provincia que tiene que ver con las represas sobre el río Santa Cruz. ¿Cuál es tu visión en relación a este potencial que tiene Santa Cruz de lo que se ha hecho y de lo que se viene, ¿no? Creo que es el sueño de todos los santacruceños, ¿no? Son muchas veces en las reuniones o en el mano a mano cuando hablamos con la gente. Uno recuerda que muchas veces a Néstor se le achacaba en la campaña del 2003 para presidente y también luego que no había industrializado Santa Cruz. Y la verdad que era muy difícil industrializar la provincia o que tuvieran acceso las industrias en forma sustentable porque no producíamos energía. Es más, el 25 de mayo del 2003 el interconectado nacional estaba a 1.800 kilómetros de Santa Cruz. O sea, éramos de esas provincias calificadas inviables con otras más en toda la Argentina donde no llegaba la energía. Y también resultaba una paradoja en esa época cuando habían cerrado todas las industrias en todo el país o muchísimas industrias que habían dejado muchos argentinos sin trabajo que se reclamara Santa Cruz en ese sentido. Sin embargo, Santa Cruz fue una provincia ordenada, una provincia administrada correctamente y que incluyó a todos los santacruceños incluso en las peores tormentas económicas que sufrió el país como la recesión, la desocupación y finalmente lo que fue el default a partir del 2001. Lo que uno entiende ahora es que en 12 años podamos, todos los santacruceños y los argentinos haber hecho esto porque también son recursos de todos los argentinos los que se han invertido en Santa Cruz, así como muchas veces se han invertido recursos los santacruceños en todas y otras partes de la Argentina, es lo que conforma que seamos un país. Cuando uno vea el turbio hoy a días, meses ya de estar produciendo energía con el carbón, de darle valor agregado al carbón, uno no puede sentir más que orgullo. Yo me acuerdo cuando era más chico y los compañeros trabajadores de la mina iban a Río Gallegos a reclamar ayuda y el pago del salario porque la empresa no hacía frente a sus responsabilidades. Y ver hoy a los compañeros en el socavón y sacando el carbón para producir una decisión estratégica que tiene que ver con el futuro de Santa Cruz y principalmente también con el futuro de Turbio, es impresionante. Ya está prendida la caldera, creo, y creo que la turbina iban a ver ahora cuándo va a entrar a funcionar. Así que para nosotros es un orgullo, pero no solo un orgullo por el hecho de la obra, sino como santacruceño uno sabe que está poniendo en valor todo el potencial que tiene la provincia. Es lo mismo que las represas. Ahí andaban don Jorge Ceper y el ingeniero Castillo en el tiempo y hoy lo podemos hacer y ha costado mucho. Y para hacer este tipo de obras también hubo que generar leyes, hubo que generar recursos y administrar y tener una visión de país estratégica que permitiera a todos contar con los recursos suficientes para afrontar estas obras. O sea, la asociación, digamos, con la República de China en el tema de las represas del río Santa Cruz, es importantísimo. Imaginemos que eso va a producir 1.740 megas una vez construidas, ¿no? Porque tiene dos dimensiones las represas. Tiene la primera dimensión, que es la de la construcción, la de la mano obra que va a generar, el consumo interno que también va a generar en nuestros pueblos los más de 5.000 trabajadores que va a tener en su punto más alto de construcción. Es mucho trabajo también indirecto para todos los santacruceños. De hecho, ahora en Piedra Buena creo que firmaron con el AVE 250 hectáreas para el parque industrial. Entonces estamos tratando de ir trabajando todos juntos para recibir de la mejor manera y que tenga un buen provecho para todos los santacruceños, también de las diferentes maneras. Pero te decía que produce 1.740 megas y hace poco se alcanzó el pico de energía nuclear, ¿no? Embalse a Tucha 1, a Tucha 2, a Tucha 2 que también la hizo este gobierno, terminó. Y esas tres en su máxima producción de energía son 1.755 megas. O sea, las represas nuestras hidroeléctricas de los cursos de nuestros ríos regulares y potentes son 1.740 megas. Entonces cuando uno ve la potencialidad que tiene Santa Cruz y que es interconectado que vino, que estas represas, que el carbón del turbio y todo lo que tenemos por delante, la verdad es que tenemos que entrar a pensar también qué es lo que vamos a hacer con esa energía. Si simplemente la vamos a subir interconectado o si también, obviamente hay que pagar la obra, también se pagará de esa manera, pero con la otra parte hay que ver también el subsidio que podamos hacer a través de la energía para la instalación de otro tipo de industrias que habrá que definir en la discusión entre todos los sectores de Santa Cruz qué se quiere hacer. Si lo asociamos a la industria del petróleo, de la minería, de la pesca, de la ganadería, si hacemos un lavadero de lana granel o de lana fina. O sea, cuestiones que tenemos que definir los santacruceños con toda su capacidad, se ha invertido mucho en la UMPA, en la UTN, para darle valor agregado también a nuestros pibes, para que ellos también puedan hacer frente y pensar. Hay diferentes estamentos de los organismos provinciales y nacionales que están a disposición también para entrar a pensar el desarrollo de Santa Cruz, un desarrollo que complemente la industria primaria y extractiva. Y creo que ahí está una de las claves de lo que puede venir. Obviamente, esto es a mediano plazo, por lo tanto, lo mejor que nos puede pasar es tener tiempo. Siempre se escucha a todo el mundo hablar de no se piensa a largo plazo o a mediano plazo. Bueno, acá tenemos una oportunidad de tener una discusión seria sobre qué queremos hacer. Creo que lo de las represas es algo que realmente va a cambiar en parte la historia de Santa Cruz. Creo que así lo imaginó en su momento Don Jorge Seppernick, Castillo y tantos otros santacruceños más. Creo que así también lo imaginó en su momento Néstor. Y la verdad que la pelea que dio Cristina para que esas represas estén ahí con Julio De Vido y Axel Kicillof y todos juntos fue fenomenal. Y realmente que hoy ya esté el campamento emplazado, que haya más de 250 personas con trabajo, es una realidad. Muchos se nos reían desde la comodidad, desde el Twitter y el Facebook que no se iba a hacer. Es mucho más fácil siempre estar diciendo que nada se va a hacer que perseguir los sueños para poder realizarlos. Y creo que lo que hicimos fue eso, como espacio político, como provincia y aparte lo fundamental que es para el país, porque esa energía que se va a producir ahí también significa empezar a agregar energía a la Argentina y empezar a construir lo que necesita toda la industria argentina de ir adelante y no importar energía, ¿no? Máximo, vos marcaste recién algo de Facebook y Twitter, las redes sociales, ¿no? ¿Cómo se convive hoy con estas redes sociales, no? ¿Cómo lo vivimos? No tengo Facebook y no tengo Twitter, así que muchas veces uno se entera, pero... Saca presión. Saca presión, no, hay cosas muy interesantes, hay gente muy divertida también. Creo que cuando la crítica es constructiva y hasta con humor, uno siempre está dispuesto a recibirla porque uno también, por más que no tenga Twitter y Facebook, usa el humor y la ironía muchas veces para referirse a diferentes temas, pero creo que una cosa es eso y otra cosa es la agresividad desde el anonimato, ¿no? Y ahí es lo peor. Uno ya está acostumbrado y en ese sentido tiene la espalda suficiente para aguantarlo, pero muchas veces impactan a otra gente de manera diferente. Uno a esta altura del baile no le molesta, pero creo que muchas veces eso ayuda a generar conflictos inexistentes y la verdad que termina frustrando también a quien lo insulta, ¿no? Porque de última también termina quedándose delante de la computadora todo el día insultando a Dios y María Santísima y no cambia nada y la verdad que una vida así es bastante triste, así que uno en realidad piensa de otra manera. Porque aparte escriben, como vos lo marcabas, Máximo, escriben y etcétera y generan por ahí opiniones y por ahí te encuentran caminando en la calle, como seguramente te ha pasado acá en Santa Cruz. Pero este no era el máximo que me pintaban. No, no son las redes sociales. Bueno, no son las redes sociales, las redes sociales son un reflejo de los grandes medios de comunicación. De los medios de comunicación, correcto. O sea, el enfrentamiento que ha habido en particular con el monopolio Clarín ha sido fundamental para que esto suceda, una estigmatización, pero realmente creo que me parece bien que los usen sus herramientas y la verdad que si lo quieren hacer me parece bárbaro. Además, incluso cuando pasó hace poco el tema de la famosa denuncia de las cuentas, uno decidió no hacerle juicio porque realmente creen en la libertad. Y obviamente uno tenía razón. Y sinceramente a mí no me interesa entrar en ese tipo de cuestiones porque aparte, imagínate que este gobierno fue el que, por lo que vos digas, ya no podés ir preso, el que eliminó la parte penal de las calumnias y las injurias. Por lo tanto, para mí hay que vivir en libertad y uno lo acepta. Acá el único problema que hay es lo desmedido e inmenso que es ese grupo y la potencia que tiene. Pero también cuando uno se va cruzando con las personas y la gente es a la inversa. Lo que se produce es totalmente al contrario y bueno, creo que lo que uno tiene que hacer es tener la madurez suficiente y la temple para soportar ese tipo de presiones. Generalmente hay mucha gente que no, que se dobla ante eso y termina traicionando a quienes lo votan o a quienes lo eligen o los intereses que deben representar. En mi caso, para mí es absolutamente lo mismo. No me va a cambiar una nota de un diario ni una tapa lo que yo pienso, lo que quiero o lo que aspiro a representar. Lo cual también a veces es una seguridad para el resto. Hay mucha gente que le tiene miedo a eso. Que le tiene miedo. Por más que sea mentira, lo que le digan le tiene miedo porque nunca sabe cómo replica. En mi caso, en ese sentido, pueden decir lo que quieran que no me pueden en ese sentido presionar. Lo que buscan constantemente es presionar y si no se presiona y si no se obtienen los resultados esperados, es todos los días así como una gota china. Pero la verdad que no me tiene sin cuidado. Máximo, en relación a esto que estamos charlando, hay declaraciones de la vocera de Eduardo Costa, candidato a gobernador de la provincia de Santa Cruz, donde indica el título Máximo no puede caminar por las calles de Río Gallegos ni tampoco de Caleta Olivia. ¿Cuál es tu respuesta a este título, a esta vocera de Eduardo Costa? Es muy divertido. La verdad que yo no sé a qué llamarán caminar y no caminar y cuándo caminan ellos tampoco. Pero creo que eso es parte también, ¿no? Porque lo que no escuché también que era que en 25 años no se había hecho nada. Y creo que tiene que ver más con una forma de construir políticamente que es lo que hablábamos antes. Que se hace desde el agravio, desde la mentira y con títulos que ni siquiera piensan ellos, que son generados en la Ciudad de Buenos Aires. Y lo hacen para la Ciudad de Buenos Aires. Cualquiera que vive en Río Gallegos, por ejemplo, sabe que es habitual verme todos los días. Incluso el otro día, bueno, ahora como estamos recorriendo la provincia, estoy un ratito y me vuelvo a ir. Pero fui para el cumpleaños de mi hijo y la verdad que la respuesta de la gente cuando fui a comprar el regalo es muy buena. Creo que viven en un microclima. Y los microclimas en política son muy negativos. Creo que hay que salir y expandir la visión de uno. Creo que está dentro de la chicana y de la pobreza de propuesta que tiene. Creo que toda esa presencia de insultos y agravios, de estar todo el día hablando del otro, es una gran ausencia de ideas para la provincia. Lo preocupante es que esto pasa ya cuando se presentan por tercera vez. Y la verdad que sería bueno que cuenten qué quieren hacer, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Yo creo que es eso. Y la verdad que cuando hablamos de Caleta, ¿cómo vamos a caminar Caleta con todo lo que hemos hecho por Caleta? Si hoy también hasta la misma nación ayuda a que puedan cobrar los salarios de los trabajadores municipales, se están haciendo obras. O en Río Gallegos, ¿cómo vamos a caminar Río Gallegos donde estamos haciendo un atratorio municipal para todos los hijos de Río Gallegos? ¿Dónde se está asfaltando la Costanera, la Crucero General Belgrano? Se está haciendo un centro de medicina nuclear. ¿Y qué es lo importante de esto de lo que se está haciendo? Que va a ser un centro de prevención y tratamiento de enfermedades oncológicas. Para todos los santacruceños, los fueguinos, chubutés y en realidad para todos los argentinos. Uno nunca sabe. Entonces creo que lo que deberían estar es estar contentos por este tipo de cosas que se hacen para todos los santacruceños. En vez de ver si juntan un par de votos mintiendo y agrediendo y viendo qué pueden sacar de lo que es Meril y Clarín. Porque ellos, la verdad es que si uno lee el día de la mañana y los escucha allá de la tarde, no hay ninguna diferencia. No hay ideas propias, no hay generación de masa crítica, no hay equipos de trabajo para mostrar, no hay proyectos serios. Es más, y hay hasta una cosa que a mí me llama particularmente la atención, que en 25 años no se ha hecho nada. No me quiero meter en las cuestiones personales, pero algunos de los que están ahí la han ido muy bien. Y la verdad que si en 25 años no se hubiera hecho nada en Santa Cruz, sería medio inexplicable como él no le fue tan bien. Me parece que tiene que ver con lo que decía Macri. Macri dice que 25 años no se hizo nada y salen atrás como loritos a repetir lo mismo. Pero la realidad de Santa Cruz y de la Argentina es otra y basta recorrer. Yo ayer me cruzaba, me crucé con un panadero acá, no me acuerdo el nombre, que vino de Santiago del Estero y me decía cómo empezó a trabajar en Gregores, lo contento que está, cómo lo recibió la sociedad, cómo se está realizando, lo que se había hecho en el mismo Santiago del Estero. Entonces creo que tienen que mirar más canales de televisión, les va a ser bien. Yo miro todo, leo todo y creo que ellos tienen que también empezar a leer más diarios, a cambiar un poco los canales y tener una visión más amplia de realidad porque nos va a ayudar. Y aparte porque uno quiere una posición en Santa Cruz y en la Argentina que le sirva a todos. Realmente cuando uno escuchaba a Macri hablar de la Asignación Universal y de Aerolíneas, pensé que era recalde, que era Mariano, cuando no estaba mirando y escuchaba el audio. Pero la verdad que sí, cómo ha cambiado, bien puesto el nombre Cambiemos, entonces porque hace un año y medio querían derogar todo y ahora quieren dejar todo, ¿no? Hablan de la eficiencia de Aerolíneas, pero la administración de los subtes y encima en manos privadas es pésima y el servicio que estamos prestando en Aerolíneas y que está llegando a todo el país porque Aerolíneas hay que mirarla de dos maneras. No solo hay que mirarla con la empresa que es, sino también todo lo que genera nuestros pueblos en todo el país. El turismo que genera, la conectividad también para un montón de gente que necesita viajar. Entonces creo que tienen que tener una visión más amplia y de repente cuando se acercan las elecciones, ¿no? No, la Asignación Universal está, ahora está todo bien y hay que ser, tiene que mejorarse. Creo que es una gran muestra de hipocresía y creo que la sociedad tiene que estar muy atenta a esas muestras de hipocresía porque mucho de lo que hemos recibido nosotros, los ataques, tiene que ver con la defensa de estas políticas en las que ahora, por una mera cuestión de especulación electoral, se quieren montar. No creen en esas políticas. Saben que la gente las ha tomado como propias, que el pueblo las ha hecho carne. Y entonces ahora les empieza a cambiar un poco la visión, lo cual a algún punto sería bueno si no fuera especulación electoral. Exacto, porque aparte es raro cómo cambió el discurso. Inclusive no lo creían ni siquiera la gente que estaba apoyando ayer a la RETA, que dicho sea de paso, los 10, 15 puntos que estimaban sacar fueron 3 puntos y pico. Fue medio extraño lo que pasó. Fue medio extraño, ¿no? No, no había baile, había caras que eran un poema, pero creo que tiene que ver también con esto de los microclimas. Uno de los que tiene que hacer constantemente en todos los órdenes de la vida y los ámbitos, más allá de lo estrictamente político, de lo que es la militancia política, es romper los microclimas. Y si no, muchas veces podés cometer errores que cuestan caro después. Y creo que la participación de la gente es la que reduce el margen de error que podamos tener todos nosotros. Y si participa la gente se rompen los microclimas. Vuelvo con lo mismo, hay que mirar, hay que leer todo, como decía Cristina, decía Néstor, en mi casa lo leí, están todos los diarios de chiquitos, siguen estando todos los diarios, leo todo, lo que me gusta más y lo que me gusta menos, y creo que desde ahí uno puede tener también una visión diferente. Y creo que están muy encerrados en un discurso y creo que ese encierro les provoca también estos errores de percepción que después en las elecciones no entienden, ¿no? Y se terminan enojando con la gente. O sea, para mí, cuando la gente vota, vota. No es inteligente cuando te vota vos y no es inteligente si no te vota. Creo que hay que tener más respeto por la sociedad. La sociedad sabe lo que está haciendo, elige de manera consciente. Obviamente hemos mejorado mucho en cuanto a la visión también de los medios de comunicación porque eso abre los ojos de la gente y hoy se fija mucho más desde dónde se dice, por qué se dice y qué intereses puede haber detrás de cada nota. Pero creo que estamos en un buen momento que van muchos años ya de democracia y creo que la democracia va a seguir madurando y creo que eso va a traer aparejado también mayor conciencia de los dirigentes. Es lo más importante. Máximo, esto se vive como en la historia, ¿no? De los unitarios y de los federales. ¿Cómo se vuelve a eso? De los unitarios y los federales, unitarios y los representados. Creo que hay una visión que tiene que ver también con el país que tenemos que necesita ser todos los días más federal. Cuestión por la que nosotros hemos bregado constantemente como espacio político que Néstor lo hablaba desde la periferia de la patria, ¿no? Esto hablábamos con todas las provincias que fuimos incorporando al interconectado, los gasoductos, las obras que se fueron haciendo, las viviendas. Creo que las mismas rutas de las que estábamos hablando recién. Creo que sí hay una visión en el PRO, una visión muy, demasiado y estrictamente urbana que desconoce cuáles son también los problemas y las realidades de nuestros pueblos. Quizás en la elección sí lo que se ve, que el Frente para la Victoria, con columna vertebral obviamente en el peronismo, es un proyecto que nació con una visión muy clara desde Santa Cruz, desde el interior del país. Y así ha gobernado y así ha entendido también las necesidades de su pueblo. Y lo que vemos del otro lado es un proyecto que nació en la ciudad de Buenos Aires, incluso le costó mucho ahora imponerse, donde también en la ciudad de Buenos Aires hay un montón de porteños que quieren otro país, que quieren este país que se está construyendo porque se siente en parte de la Argentina, y eso es muy bueno. Muchas veces se caen estas cosas y pasan porque se desconoce de los pueblos y se lo ve solamente como una cuestión de incorporar a los discursos, pero después en las realidades nosotros lo hemos sufrido incluso con la presidencia de la Rúa. Te imagínense que es de tres jefes de gobiernos electos en la ciudad de Buenos Aires, por el voto popular, Fernando de la Rúa, Aníbal Ibarra y Mauricio Macri. Y bueno, ahora hay uno nuevo que asumirá el 10 de diciembre, que lo felicito también a Rodríguez Larreta. Sí, hay que trabajar y la verdad que hizo una buena elección. Creo que uno fue presidente, en el caso de la Rúa, y sería muy difícil que también dos de tres sean presidentes desde la ciudad de Buenos Aires. Creo que eso tiene que ver también en cómo explota la comunicación hacia el interior del país. Nosotros muchas veces terminamos viendo un choque en Palermo, en un colectivo con un taxi, no nos enteramos de lo que pasa a cuatro cuadras de nuestras casas, si no es que tenemos esta radio nacional, los canales de nuestros pueblos. O sea, entonces creo que nosotros tenemos realidades diferentes. Y creo que lo que no logra sintetizar el PRO hasta aquí es eso. Las realidades diferentes seguramente van a buscar alguna cuestión de marketing ahora para decir que sí lo hacen. Pero nosotros en Santa Cruz lo vivimos de muy mala manera entre el 99 y el 2001. Decí que estaba Néstor. Y también los compañeros de Cristina, ¿no? Pero sinceramente le hicieron mucho daño al país, ¿no? Máximo, ¿cómo queda Martín Lutó hoy? ¿Cómo queda con ese cuarenta y pico, cuarenta y pico por ciento? Muy bien, muy bien. Muy bien, con todo el futuro por delante. Está bien. Muy bien. Es una gran elección. Fue una gran elección y es muy buena para todos. Obviamente uno tiene visiones diferentes y muy diferentes en muchos casos, pero hizo una muy buena elección. Creo que marca también esa necesidad, ¿no? De ir incorporando dirigentes. Bueno, lo incorporó, vamos, Cristina lo tuvo de ministro un ratito. Y bueno, ahí está también, ¿no? Es como que todos han pasado también por este gobierno y han trabajado con Héctor y Cristina. Pero creo que hizo una buena elección. Creo que es una ciudad particular en su manera de votar. Creo que sí van a tener que trabajar mucho ahora, ¿no? Por lo menos para hacerse, ¿no? Para seguir. Que no termine con la elección. Que sea una construcción política que perdure, ¿no? Que también tenga el anclaje territorial necesario. Cuando digo anclaje territorial es en todos los territorios, territorios universitarios, los barrios, en todo lo que es la sociedad, ¿no? Uno de los que ve que son campañas muy mediatizadas, muy guionadas. El 50%... Partamos, ¿no? El 50% de los partenarios le dijeron que no. O sea... Eso es como cuando ganó Cristina con el 54, bueno, el 46 dijo que no. Y creo que no, que eso es una pésima lectura, digamos. O sea, a ver, la chicana política funciona, pero creo que... Habrá que ver de qué lado se lo hagan. Claro, por eso. No, creo que acompañaron y que, bueno, tienen desafíos, tienen que cumplir ahora las promesas de campaña, seguir trabajando. Son realidades diferentes. A ver, nosotros estamos viendo cómo hacemos con las represas y por ahí en la Ciudad de Buenos Aires se está discutiendo si las direcciones de la vicehacienda. Entonces son realidades totalmente diferentes. Uno lo puede observar hasta en los debates. Y es bueno, ¿no? También que en la Ciudad de Buenos Aires, que en el 2001 tenía sangre con la represión, hoy pueden estar discutiendo la dirección de las vicisendas o si deben ser doble manos o no. Eso marca que como país hemos crecido. Y marca también que cuando ellos dicen que en 25 años no se hizo nada, es una gran mentira. Bueno, ahora hasta alguna semana decían eso y ahora dicen que no, que la Asignación Universal... Que aerolínea... Es bastante contradictorio el discurso que tienen a menudo. Pero creo que es por la falta de línea política y de contenido. Eso es básico. Máxima, nos permitimos a veces jugar o interactuar con la audiencia, ¿no? Y en este caso, usted hablaba de los proyectos, de las cosas que se vienen y la presentación justamente de esos proyectos por parte de la gente que le pide a veces, ¿no? Tal o cual cosa. Pero dicen que desde Empresa Minera Trayton es lo que nos están consultando, si sabe que va a haber 100 personas en despido, a dónde se irían o si hay un proyecto para justamente juntar a estas cosas. La verdad que me entero por vos. Sí sé que lo que ha pasado es que la minería a nivel mundial al bajar los precios, ¿no? Como bajó el cobre, también bajó el oro y la plata. Creo que hay que hablar también muy bien con ellos porque cuando los precios son altos está la gente y cuando bajan siempre la gente es la primera moneda de cambio en todo esto. Creo que ellos tienen una responsabilidad que cumplir, que hay que hablar con ellos. Seguramente el intendente y la provincia se sentarán y vamos a hacer todo lo posible para que la gente siga teniendo su trabajo y que ellos cumplan también con la responsabilidad social que tienen. Pero esto no tiene que hacerse a los empujones. Hay que sentarse y conversar porque les va muy bien, les ha ido muy bien y seguramente les seguirá yendo muy bien. Así que no puede ser la primera moneda de ajuste de la gente. Creo que ellos deben tener también que optimizar sus recursos y tratar de mantener a mayor cantidad de gente con trabajo. Estamos hablando de lo que pasa en YPF, ¿no? Cuando años anteriores el petróleo tocó a ciento y pico de pesos, cuando hoy el barril de petróleo está en cincuenta y pico de pesos y que el gobierno... de dólares, perdón. Y que el gobierno lo mantiene a setenta y siete, setenta y seis, setenta y siete dólares, ¿no? O sea, antes no decíamos nada y ahora... Son las flotaciones administradas. Hoy, cuando uno... Estuvimos en las eras hace muy poco y uno la ve también en pleno crecimiento y ve cómo YPF ha invertido en nuestra provincia, uno está muy contento. Uno sabe lo que ha sido también cuando no queda nada. Y hoy cuando uno ve que YPF está invirtiendo, que hemos logrado aumentar la producción, que han logrado aumentar la producción los trabajadores y ve la madurez de los trabajadores. Porque muchas veces después, cuando hay algún lío, siempre se les cae encima a ellos. Pero hoy están actuando de una manera muy madura, preservando los puestos de trabajo de cada uno de ellos. Y lo que uno entiende es que están acompañando el crecimiento. Y creo que trabajando de esa manera, que sería bueno que también entienda la minera de la que estábamos hablando recién, lo que uno ve es cómo YPF trabaja en conjunto con los trabajadores y va saliendo adelante, ¿no? Incluso hasta se hizo la estación de servicio ahora en Cañado 5, ¿no? Hace 17 años que estaba cerrada y ahí está abierta. Y creo que eso es importante para todos los santacruceños. Son algunos grandes hitos, otros son pequeños hitos, pero todo va construyendo también con optimismo para adelante. Si no, si se quiebra la voluntad de un pueblo, si un pueblo pierde la autoestima que debe y necesita tener para avanzar, es muy difícil después de dar la pelea a veces, como pasa en estos casos, cuando quieren poner a la gente como la primera moneda de cambio de algún precio que haya bajado a nivel internacional. Esa es la cosa de ti. Máximo, bueno, ya agradecerte la visita aquí a los estudios de la radio. La verdad que un enorme orgullo que estés junto a nosotros, aquí compartiendo esta mañana, junto al vecino de Gobernador Gregores, caminando las calles. Te quiero consultar, ya si bien ha sido oficializada, ¿Alicia es la candidata a Gobernadora? ¿Alicia Kirchner? No sé si fue oficialista. Por lo menos oficialista. No, no. Es la verdad, es la ganas que uno tiene también. Yo la conozco mucho a Alicia y la conozco mucho en la gestión. Y la he visto trabajar Alicia en todo el país, la he visto caminar el país, la veo caminar el país, la veo caminar Santa Cruz. Vos imaginate que hoy Alicia maneja un presupuesto tres veces superior o dos veces superior al de la provincia de Santa Cruz. O sea, es una persona que sabe administrar también los recursos, que aparte camina junto a la gente, que tiene una sensibilidad para con la gente que no es habitual muchas veces en la dirigencia política, y creo que es muy necesaria para Santa Cruz. Recordemos que Alicia tuvo mucho que ver con el sistema de salud, que supimos tener todos los santacruceños, y hizo un gran trabajo. Y creo que viendo cuáles son las necesidades que tiene hoy el pueblo de Santa Cruz, y lo que viene, no hay mejor candidata que ella. Y la verdad que es una persona que tiene una capacidad de trabajo enorme. La verdad que uno la admira, y tanto que ya nadie quedó, ¿no? Si era la hermana o no era la hermana. Todo el país asumió también cuáles eran las capacidades y el reconocimiento que uno encuentra, Alicia, en bastos sectores de la sociedad, es muy grande, y creo que va a ser una buena candidata. Yo quiero que sea candidata. La candidata. Yo quiero que sea candidata. Así que, aparte me lo pide. Cuando muchas veces uno está en las conversaciones, en la charla y habla de gobernador o gobernadora, la gente aplaude sola. Y creo que cuando un dirigente... Claro, cuando un dirigente llega a tener eso, la verdad que es un plus que es muy difícil conseguir y se consigue con el tiempo y con el trabajo. Es una persona que no agrede, e incluso que fue agredida, ¿no? Yo me acuerdo en el 2007 cuando la golpearon salvajemente a la salida de un restaurante, y después los vi a algunos de los que la habían golpeado hace un poquito en una manifestación con un carterito de ni una menos. Entonces, ¿no? Cómo la golpearon con la familia. Y Alicia, sin embargo, no respondió y siguió trabajando como siempre. Y aquellos que la golpearon siguieron siendo lo mismo de siempre sin aportarle nada a la provincia de Santa Cruz ni a Río Gallego en particular. Entonces, creo que las diferencias son claras y creo que el pueblo de Santa Cruz realmente en eso sabe muy bien quién es Alicia. No hace falta que se lo explique yo porque lo conoce por sí mismo. Así que uno tiene muchas ganas y creo que tiene todas las capacidades, creo que tiene todas las ganas también. Así que, bueno, creo que también ella elegirá el momento, ¿no? Si así quiere. Yo estoy haciendo todo lo posible. Todo lo posible. ¿Qué es el día? La queremos entrar aquí. ¿Qué es el día? La gente está trabajando. Está trabajando todo el día. También tiene que recorrer todo el país, aparte de Santa Cruz. Es una responsabilidad que tiene. Pero cada vez que viene a Santa Cruz se siente muy contenta y uno ve también el trato que tiene con la gente. La verdad que es muy lindo ver que haya agradecimiento también. Creo que en ese tipo, porque uno ve a esas tantas personas que le va tan bien, ¿no? Que han ido muy bien en sus negocios, que han expandido por toda la Patagonia, dicen que está todo mal todo el día. Creo que en la vida hay que ser un poco más agradecido y saber reconocer. A nadie se le va a tener un anillo por reconocerle méritos o logros a un rival político. Creo que si empieza así, termina peor. Cuando alguien se vuelve tan mezquino, termina peor para todos los santacruceños. Entonces, cuando uno ve cómo la reconocen a Alicia, cómo la tratan, cómo Alicia también lo sigue haciendo con una naturalidad increíble, se nota que le gusta y que esa relación es mucho más fuerte también, quizás, que hasta del signo político del que sea, ¿no? Creo que Alicia tiene esa relación con la sociedad de Santa Cruz, que es muy fuerte. Y aparte es una mujer que tiene la sensibilidad necesaria para entender estos problemas, ¿no? Que uno va viendo, que le van contando respecto a la salud o de diferentes situaciones a veces que sean en lo social cuando viene mucha gente y no podemos dar respuesta a la santacruceña de manera adecuada. Pero para mí es una candidata de un nivel extraordinario en cuanto al humano, principalmente. Y obviamente tiene todas las características que tiene que tener un dirigente a la hora de administrar el Estado. Pero el humano es realmente... Allí seguramente en su momento te convocaron a que participes por la Provincia de Buenos Aires, que sea candidato a la Provincia de Buenos Aires, es diputado. ¿Y quién te ha llevado a vos a elegir Santa Cruz? Mirá, yo le agradezco a todos los compañeros, al Cuervo, al Loco, qué sé yo. Yo lo llamo por sus renombros porque es la confianza que hemos generado trabajando juntos todos estos años y militando juntos. Pero el discurso de Néstor, ese pequeño spot que hicimos que se enojó tanto un canal de televisión con el spot que hicimos, aparte decíamos la verdad, pero bueno... ¿De la pantalla? Sí, pero si uno ve, uno o la otra vez está viendo un informe y lo habían dicho, nada más que se había hecho una adaptación libre de lo que ellos habían dicho porque incluso los deja mejor lo que nosotros hicimos que lo que ellos decían. Pero bueno, allá cada uno... Cuando empieza el spot, lo que dice Néstor, el 8 de octubre de 2010, cuando él dice que vuelva a Santa Cruz, se ve que él está ahí en el boxing. Yo me sorprendí, yo estaba entre la gente esa vez y la verdad que fue una decisión también tomada en base a eso, ¿no? Que uno tiene... Tengo mucho cariño por mi provincia, por mi gente y estos 12 años que fue una pelea constante con Néstor y Cristina para que fuera para allá y uno se quedó en Río Gallegos, no me voy a ir ahora. Y aparte porque creo que si uno puede ayudar y puede incentivar, por lo menos como le dicen a uno en algunas básicas, a algunos vecinos, qué bueno que estés acá y también servir a despertar un poquitín de esperanza, aunque sea pronto y feliz. Si eso ayuda, bienvenido, todo lo que sume es bienvenido siempre. ¿La militancia vuelve a lo que es la antigua unidad básica? O sea, ¿vuelve la militancia a lo que nos ha trabajado? Nosotros lo que vamos encontrando y la respuesta que vamos encontrando en todos lados es eso. Por ahí que lo diga yo, tampoco lo voy a ver. No, seguro, seguro. Pero también saber tu visión como lo ves vos. Pero lo que uno ve, vemos muchos compañeros y muchos también sectores de la sociedad que van a ver, con un grado de curiosidad, a ver al jugador de play. La verdad que nos vamos llevando, nos llevamos muy bien y preguntan y hay muchas ganas de escucharlos a ellos y también los ganas de escuchar lo que uno tiene para decir. Bueno, después sacarán sus conclusiones y a la hora de votar van a elegir los que más les haya gustado, los que más les haya convencido. Uno lo hace con toda la humildad necesaria de querer construir y seguir construyendo la Santa Cruz más grande y la Argentina más grande. O sea, Santa Cruz necesita estar y seguir incluida en el país. Muchas veces nos miraron con la nuca, como decía Néstor, y la verdad que hoy no. Y eso se nota. Se nota en cada lugar, hasta en esta radio y acá en Gobernador Gredore. Entonces uno está contento porque ve a los trabajadores más contentos, lo ve con un lugar para trabajarlos, lo ve con un futuro, dignifica eso también y lo vamos viendo en todos lados. Es lo que yo te decía en Río Gallegos. ¿Cómo no vamos a caminar en Río Gallegos con todo lo que estamos haciendo? Creo que los que... Calesto Libia. No, Calesto Libia. No, por eso. Creo que muchas veces se generan conflictos superficiales para ocultar todos, ¿no? Y después uno los termina viendo de candidatos en las listas. Dicen que no tienen preferencias, pero las tienen. Y yo creo que esos grados de hipocresía no deberían existir. Nosotros sabemos muy bien cuál es nuestra propuesta, quiénes somos, se puede estar más o menos de acuerdo, pero la idea es que tenemos son claras. Las propuestas que hay para la provincia y para la Argentina son claras. El candidato al presidente que tenemos es claro y el candidato al vicepresidente que tenemos es claro. Uno ve las publicidades de alguno y no. Movicio Macri, presidente, Ernesto Sam, presidente, tal presidente. Entonces, creo que tienen que asumir y decir también quién van a votar y cuál es su proyecto de país, porque para los Santa Cruz es muy importante, muy importante lo que va a pasar con YPF, es muy importante con Aerolíneas Argentinas, no solo por la conectividad de Río Gallegos y Calafate, sino por todo el trabajo que generan también en nuestras comunidades, también con lo que es el corredor petrolero ahora yendo de Gallegos a Comodoro, lo que ha conectado también en algunos casos cuando se cortan las rutas la zona norte de Santa Cruz, también se puede ingresar por Comodoro Rivadavia vía aérea, creo que tienen que decirnos qué van a hacer, qué van a hacer con la ruta 40, hay que terminar la ruta 40, qué van a hacer con el carbón en turbio, qué piensa Mauricio Macri del carbón en turbio, o sea, porque algunos de sus representantes provinciales van y hablan de lo lindo que es la carboeléctrica o presentan el proyecto, pero no nos aprobaron ninguna ley ni acompañaron ninguna política que permitió generar los recursos para darle respuesta a los mineros y para darle un valor agregado al carbón, entonces lo que termina sucediendo muchas veces es, estoy a favor de que se haga la obra pero no de los recursos, de los recursos, de los recursos, de los recursos para esa obra, no se acompaña ninguna política, se acompaña a los fondos buitres, se acompaña a todo aquello que tiene que ver con lo que ha esquilmado la Argentina y la ha dejado Grogui allá por el 2001 y hubo que sacarla del infierno y Cristina, como dice, me decía un compañero médico con el que estuve hablando atravesó atravesó el desierto con el pueblo de la mano, el pueblo ha acompañado de una manera indudable y uno cuando ve cómo se va acercando el 10 de diciembre lo que siente es la fortaleza de un pueblo junto a Cristina y miren que la pasamos mal muchas veces y nos supimos levantar y volver a convencer y lo hicimos desde lo positivo, desde ofrecer a los argentinos políticas activas, no nos fue necesario andar agrediendo a medio mundo inventando calumnias ni tener un diario para decirle cualquier cosa a cualquiera con la mayor de las impunidades, lo hicimos construyendo con todo y eso es importante y hasta se ha sumado un montón de gente también a la militancia lo cual es muy bueno, es muy bueno y que no pase solo en el Frente para la Victoria, que pase en todos los partidos políticos, son las herramientas que tenemos para transformar la realidad. Yo voy a contar una anécdota máximo chiquita, ya para cerrar, sabemos que tiene más actividad máximo, voy a contar una anécdota que me pasó en un colectivo en Buenos Aires, en un colectivo de línea, de la línea interurbana en Buenos Aires, iba allí al mercado central, había una actividad que realizaba la cámpora y veo a unos muchachos con la remera que identificaba su agrupación, o sea, la cámpora tanto, de un barrio de allí de Buenos Aires, y le pregunto al muchacho, porque lógico, decís, bueno, ¿dónde trabajás? Porque todo el mundo piensa que la cámpora trabaja en tal lugar o que son yoki o etcétera, ¿no es cierto? Es así, o al menos los que nos quieren hacer creer. Me dice, no, nosotros somos militantes y confiamos y gracias a Néstor, gracias a Néstor, nosotros militamos y trabajamos, o sea, militamos para la cámpora, no sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, ellos necesitaban un trabajo para que vayan a militar. Fue increíble, fue increíble, la verdad, me llamó la... Es que todos los gobiernos tuvieron contratos. Incluso, si uno ve, por ejemplo, la revista Viva de Clarín del año 2000, salen los hijos del presidente de ese entonces, rodeado de un montón de gente, era la joven guardia. Y lo bien que describe esa nota, ¿no? Una nota altamente positiva, un año después volcaron el país, estado de sitio incluido, el trato que han recibido algunos y el daño que le han hecho al país, la verdad que uno no entiende por qué se han tomado con uno, y no con uno, que último es una anécdota, yo me la banco, pero han estigmatizado a miles de pibes que no trabajan tampoco con el Estado y tampoco tienen nada de malo hacerlo. Si trabajan bien en los grados de responsabilidad y después quieren militar y quieren ayudar, ¿qué tiene de malo? Porque muchas veces, si no después, viste, no, mirá lo que pasó en Rosario con los pibes, y yo prefiero a los compañeros haciendo política y trabajando, lo que pasa son estigmatizaciones que se hallen por no tener otro tipo de argumento para rebatir, como pasó en la ciudad de La Plata con la inundación que hubo, cuando no solo los compañeros de Acá, por la parte, no es la única organización de Frente para la Victoria, conviven muchas, más chiquitas, otras de igual puerto tamaño, puede estar el movimiento de Vita, Colina, y cientos de miles de compañeros que están agrupados de diferente manera en diferentes lugares y se los estigmatiza de una manera realmente, aparte, bastante berreta, porque ni siquiera es creativa, podrían ser más creativos, y lo que uno ve es eso, todos los gobiernos han tenido contratos, han hablado de los sub-40 y no, y hablaban como si fuera la... Y acá se hizo naturalmente. Seguro, seguro. Alcá no hubo de decir, vamos a hacer un sub-40 de jóvenes, ¿no? Y aparecían los Golden Boys en las tapas de la revista Gente, y venía el futuro. Esto se vio naturalmente, lo que pasa también mucho de los compañeros de todos estos... De estos pibes que ya no son tan pibes como es mi caso, no pertenecemos a lo que debería ser la elite política, o lo que estaba planeado en algunas cabezas, y entonces, bueno, un hecho que irrumpe de esta manera en la realidad política también molesta a muchos y se busca por todas maneras estigmatizarlo. Realmente cuando uno ve las cosas que se hacen y se dicen sobre los compañeros, miren lo que le pasó a Axel Kicillof con YPF. Sí, que corraba una suma... Claro, que si lo hubiera cobrado y hubiera estado ajustado derecho no habría problema, pero Axel es así. Y la verdad que no es necesario, yo creo que lo que les pasa a ellos es que les duele, a ellos les duele mucho la realidad. Y entonces la quieren modificar a fuerza de tapa diaria y nota y nota y nota y nota. Y bueno, después llegan las elecciones y la sociedad vota, decide y es lo que hay que respetar. Si vos, como siempre digo, si vos el 20 de octubre agarrabas el diario Clarín nunca ibas a imaginar si Néstor se moría y hubiera tanta gente en la plaza. Si agarrás el diario Clarín o todos sus medios un mes, dos meses antes de la elección de Cristina del 2011 te decían que no pasaba el 35 o el 40% y que en Santa Fe y en Capital Federal se había terminado, eran las primeras muestras de que se había terminado el kirchnerismo. Y después sacó el 50% y la que vino sacó el 54%. Entonces creo que por eso hay que mirar todo y no se tienen que dejar encerrar por los microclimas. Creo que ellos han perdido el rumbo y bueno, pero está bien, me parece bien. O sea, que ellos verán cómo lo hacen. Es más, si uno miraba que se habían enojado con el spot nuestro hecho por nuestros compañeros y a uno lo mola risa. O sea, la preocupación que ha tenido el grupo Clarín por un humilde diputado nacional de la provincia de Santa Cruz todos estos últimos días que se lanzó la candidatura es terrible. El problema es que vamos a tener que después nos vuelven más. Acá ahora... Ni tampoco después lo desmienten. Ni tampoco después lo desmienten. Si nos cayó la nieve encima en Río Gallegos en el 95 no podíamos hacer nada y no salíamos ni en un recuadrito de Clarín. Y ahora de repente pasa cualquier cosa o inventan cualquier cosa y salen todos lados. O sea, los intereses del pueblo de Santa Cruz de su desarrollo de lo que quiere corregir poco tienen que ver con los intereses políticos de los monopolios de comunicación porteños. Yo no admito que los santacruceños creo que no lo van a hacer mirar su propia realidad a través de canales que van a venir a Santa Cruz siempre cuando esté todo mal y nunca a mostrar lo bueno. Nunca a mostrar la buena gente que hay lo que labura lo que trabaja. Es lo que pasó con Río Gallegos hace un par de días. Nos mostraron Río Gallegos un dron con la basura abajo. Vayan a la noticia si yo la basura la veo todos los días a la altura no necesito un dron. Y se van. Y encima los informes mienten. Ni siquiera aclaran que ya hay una paritaria firmada del 26.5 y mira lo que han llegado. O sea, de tener un aumento del 26.5 a principio de año por esta discusión famosa del 15 todavía no han cobrado los salarios. O sea, no solo no han llegado al 15% sino que han generado una situación en la que no están cobrando los sueldos. Perjudicando la mayoría de los empleos municipales una pequeña porción que tiene fines claros. Sobre estas cosas son las que muchas veces hay que debatir. Otra vez vino Patricia Bullrich también a Santa Cruz y gracias a Dios se pudo expresar de la manera que quiso, pudo hacer el acto con quien quería hacerlo. Ningún trabajador fue a decirle nada a pesar de que era la persona que le había descontado 13% a los jubilados, 13% a los estatales. Le había hecho un desastre. Liza y llanamente. Y puede ir a Santa Cruz a hacer un acto político y hablar... No, no sé si fue Macri. No, no sé si fue Macri. Yo le había venido a Patricia Bullrich con el Momo Venegas, con el... No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ah, después de haber venido. Entonces me parece bárbaro a mí que ella pueda venir a Santa Cruz y a Río Gallegos y hacerlo así. Ahora, cuando nosotros queríamos recordar la figura de Néstor, que fue cuatro años intendentes de Gallegos y fue cuatro años intendente, en serio. Aún no son ocho años intendente y no harían ni veinte años de intendencia para ir a hacer lo que hizo Néstor en cuatro y si me atienen el tupé de andar señalando con el dedo, pero cuatro años intendente, doce años gobernador, cuatro años presidente, con todo lo que ha hecho por la provincia, por su ciudad y también por los argentinos y nos prenden fuego en la ciudad. Prenden gomas por todos lados para salir de los medios porteños. O sea, puede venir Patricia Bullrich, también estaría muy mal que hagan lo mismo. Y hablando libremente y nosotros cuando queremos recordar a un santacruceño que trabajó con aciertos y errores hacen lo que hacen y después me dicen que no es político. Lo que pasa ante la ausencia de ideas y de razones, lo que hacen es esto y lo arman. Entonces uno ve después un argentino desprevenido en Río Cuarto o en Mendoza Capital o qué sé, en Resistencia y dice ¡Uh, mirá lo que está pasando allá! Y sinceramente no le está sirviendo a nadie. Uno lee incluso en algunos medios de comunicación los insultos muchas veces que se generan contra el empleado municipal y la verdad que el empleado municipal trabaja, yo lo conozco, ha trabajado con Néstor, con el mismo Freddy Martínez, con Villafañe también ha trabajado y después de Villafañe, bueno, después del 2003 empezó a haber una situación en el municipio que se generó por la negativa y creo que lo que uno ve ahora realmente no deja de darle pena pero es dirigido, su protesta nos bajan los pasacalles a nosotros o nos pintan las pintadas a nosotros, o sea, están haciendo política y están perjudicando al resto de la sociedad y yo creo que la sociedad le va a responder de manera muy madura en el momento que lo tenga que hacer. No es necesario generar este conflicto, bastantes conflictos genuinos todavía tenemos para resolver como para que algún par de vivos estén generando más conflictos. Entonces creo que cuando alguien dice le tienen que pagar el 15% como dijo el señor Eduardo Costa tiene que decir bueno, ¿dónde van a salir los recursos? Y aparte que el presupuesto municipal de Río Gallegos debe incluir a todos no solo a los empleados municipales viven más de 100.000 personas en la ciudad de Río Gallegos que necesitan servicios que necesitan limpieza que necesitan que funcionen sus gimnasios van a tener un atatorio también ahora imagínese que va a quedar un atatorio en este municipio se le han traído tres camiones de basura se le han traído diferentes cosas que realmente uno no entiende el nivel de virulencia del reclamo pero bueno se ve que hay algunos que piensan que están dispuestos a tener un par de votos de cualquier manera a mí si no les gusta no les gusta y tienen mil opciones para votar pero uno va a decir lo que piensa porque también entiende que hay otro Río Gallegos no solo aquel que vive de la queja sino aquel que quiere trabajar y quiere desarrollarse y vuelvo con lo mismo hay 100.000 110.000 río galleguenses o más que necesitan estar incluidos en el presupuesto municipal y hay que generar los recursos suficientes también para ese presupuesto y nadie discute esto seguro cómo van a ser para generar los recursos suficientes para que para que ese presupuesto contenga a todos incluso hay 23 millones del fondo SOJA que son de asignación específica que no se utilizan esos 23 millones de pesos volcados en veredas o en servicios en cloaca hogar es mucho es mucho para muchos río galleguenses que están esperando que llegue el Estado a ellos nosotros por ejemplo también se está faltando la costanera o la crucero general Belgrano y la verdad que necesitaríamos también que el municipio esté complementando esto y está parado y está parado por motivos claros políticos y la verdad que bueno Río Gallegos va a decidir y Santa Cruz también qué manera quiere uno ve los candidatos a Parla Sur y ve que fueron ejes y jefes de la protesta del 2007 el 2011 incluso cuando cortaron los caminos a los campos petroleros generando un perjuicio enorme a la provincia de Santa Cruz entonces creo que siempre cuando hay elecciones en un sector de la oposición en particular esto sucede a partir del 2007 antes no sucedía en Santa Cruz esto la gente sacará sus propias conclusiones que incentiva a los conflictos de una manera que los lleva muchas veces a lugares de no retorno y que generan daños después que cuesta mucho tiempo revertir creo que deberían apostar y estar presentando un proyecto como por ejemplo presentó el Frente para la Victoria en el 91 que fue el Prozac hay muchas cosas para hacer y creo que creo que le falta eso pero bueno una visión obviamente de un espacio personal también en algún punto y hecha desde que podamos discutir en serio cuál es el futuro que queremos para Santa Cruz y para la Argentina creo que la gente con nosotros con nuestros aciertos y errores sabe muy bien qué es lo que pensamos qué es lo que queremos y queremos que Santa Cruz vuelva a tener un rumbo cierto y estamos para trabajar para eso y por eso vamos a recorrer pueblo a pueblo casa a casa calle a calle para charlar con los vecinos como lo hicimos siempre ¿cómo continúa tu agenda Máximo? ya estamos cerrando Piedra Buena vamos a los pagos de Don Pepe y tantos otros a recorrerlo a hablar con con la gente de Piedra Buena que ya habíamos estado y la verdad que me pone muy contento siempre que voy bueno por todos lados la verdad que las anécdotas y todo lo que nos van contando y los anhelos que tienen ¿no? porque siempre son como escaloncitos ¿no? una vez que uno cumple un desafío viene otro y viene otro y a veces que a la dirigencia le cuesta entender eso pero uno tiene que entenderlo lo que tiene que hacer es caer a conciencia de que no todo es inmediato sino de la mediatez de algunas cosas y de los largos plazos de otras pero vamos a Piedra Buena y después creo que vamos a estar en Puerto Santa Cruz volvemos un par de días a caminar Río Gallegos y después de ahí o sea que en Río Gallegos porque nos están tomando algunos medios colegas allí en Río Gallegos en Río Gallegos en Caleta Olivia ¿algún mensaje para bueno ya lo no hemos prestado para la vocera de Eduardo Costa no sé quién es ¿sabes lo que pasa? ¿sabes cuál es el problema? que hemos hecho mucho yo creo que a ellos les duele y si hay alguien que obviamente piensa que no es así bueno que espere con tiempo Río Gallegos venimos muy bien con todos los compañeros caminando aparte la camino siempre no por una cuestión electoral la conozco y es donde yo vivo y conozco a mis vecinos y vivo en la casa que era de mis viejos entonces a mí no me van a venir a contar lo que es mi provincia y mi ciudad porque la conozco muy bien y sé todo lo que hemos hecho yo creo que ellos tendrían que dar explicaciones porque han gobernado la ciudad de Río Gallegos la gobernaron durante 8 años y la verdad que para señalar como señalan con el dedo tendrían que darse un baño de humildad porque digamos no han sido intendencias del todo brillantes si uno ve por ejemplo que recién ahora estamos haciendo un gimnasio en el San Benito a través de la ayuda de Nación y no se inauguraba un gimnasio municipal en Gallegos desde el año 90 desde que Néstor era intendente Néstor hizo 3 gimnasios humildes gimnasios con tinglado en plena hiperinflación cuando lo querían voltear a Alfonsín los sectores económicos porque ellos ahora se olvidan de esto y se han hecho socios los que voltearon a Alfonsín se hizo 3 gimnasios municipales se hicieron y a ellos incluso se les quemó uno y le tuvimos que dar la plata para que lo levantaran de vuelta entonces creo que tienen que tener más humildad señalan con el dedo como si hubieran sido gestiones brillantes y la verdad que han tenido suerte de 2003 al 2007 la nación asfaltó 300 400 cuadras en Río Gallegos hizo la autovía se hicieron miles de casas creo que deberían tener un poco más de humildad y no tomarle el pelo a la gente vuelvo con lo mismo no es necesario ser agresivo ni mentir para obtener los votos para construir propuestas creo que hay que aparte hay que incentivar al pueblo para llevarlo para adelante darle esperanza no se puede estar todo el día diciendo que está todo mal cuando aparte no es así pero aparte cuando lo ven los propios negocios de algunos de los candidatos cada vez se vende más autos el despacho de cemento Portland creció en toda la Argentina entonces creo que tendrían que tener un poquito más de humildad y ponerse a trabajar en serio más allá de hablar mal y darle a la gente una propuesta seria para gobernar la provincia para representar a la provincia también a nivel nacional es muy necesario tiene que ser cuando uno o la otra se escuchaba que había un candidato que o leí que decía que estaba esperando ver si yo era candidato diputado nacional intendente para competir uno me dio mucha pena una visión tan chiquitita de la realidad estamos hablando de referencia a Pedro Roque creo que sí creo que era él creo que la verdad que lo leí lo tomo con pinzas porque cuando lee las cosas no sabe si son ciertas o no pero la verdad es que no yo no pensé que era tan importante como digo siempre un modesto jugador de playstation como uno para que él decidiera tanto años concejal intendente diputado provincial fijándose que va a ser uno me parece que uno no puede tener una visión tan reducida de la realidad y querer ir a pelear con alguien por una cuestión personal que yo desconocía en este caso pero bueno cada uno va expresando y diciendo lo que quiere eso lo bueno y la gente elegirá en base y a función de este tipo de situaciones pero de verdad estoy muy contento bueno vamos para Piedra Buena aparte el cangrego es muy bien comimos muy bien nos trataron muy bien muchas adhesiones de fuerza de seguir adelante a la línea telefónica no, nos refiero a Cateri perdón quiero mencionar a Sushain a la gente de Sushain mira pero acá tenés para máximo allá nos vamos no, no si estamos con agüita así que estamos agüe galleta es así me permite por último hacer bueno dos nombres Bilardo Belloni que pasa Bilardo Belloni que Bilardo Guillito Emperito no, muy contento y creo que que va a ser una creo que el Frente para la Victoria va a tener buenos candidatos a intendente creo que creo que él fue un compañero muy importante nuestro de la Cámpora allá en la ciudad de La Plata y a mí me da mucho gusto verlo caminar y también con la humildad que lo hace por su pueblo y Javi también Javi un gran trabajador un gran administrador del Calafate muchas veces se lo quiere subestimar con que Cristina Calafate pero la verdad que se ha ayudado muchos y Javier ha sido uno de los que le ha dado valor a esa ayuda la ha potenciado a esa ayuda ha tenido una administración muy ordenada Calafate está muy lindo es una ciudad pujante con mucho crecimiento lo que ha crecido el comercio incluso cuando uno ve lo que ha crecido el comercio acá también en Gregor el Vasco Urquiza me estaba explicando incluso locales comerciales que hace 3, 4 años no estaban o una ferretería que está por agrandarse mucho en el centro y la verdad es que uno está muy contento son buenos compañeros son buenos dirigentes y creo que si algo tiene Frente para la Victoria a nivel nacional y provincial es un gran volumen de dirigentes políticos y de recambio pero no de un recambio por una cuestión de edad obligada sino por un recambio lógico que se va dando también por la gente naturalmente y creo que nada hay que esforzarlo y todo se va dando en su medida y permanecer exactamente va corriendo y creo que yo agradezco a toda la gente agradezco también mucho cuando viene y se acerca y también te acerca una crítica y de la manera que lo hace uno encuentra yo entiendo muchas veces el enojo de la gente uno entiendo el enojo a los que le ha ido tan bien y dicen que está todo tan mal yo entiendo si a veces no porque acá en el hospital ese si lo entiendo porque es natural y porque es genuino y porque realmente quiere estar mejor y muchas veces uno escucha a aquellos que aspiran a gobernar la provincia quejarse todo el día de todo y cada vez les va mejor que ese enojo si no lo acepto no lo entiendo y creo que debería ser mucho más humilde porque hay mucha gente todavía a la que falta llegar no solo en Santa Cruz sino en la Argentina entonces tenemos una gran oportunidad para seguir haciendo cosas para salir adelante pero la tenemos que hacer todos juntos y de una manera por lo menos a la que vamos a aspirar nosotros de cara a esta campaña y siempre la hemos hecho positiva de construir junto a la sociedad y también de ir absorbiendo sus reclamos para poder darle un cauce necesario y explicando muchas veces no vamos a hacer promesas por un par de votos porque el lunes siempre llega decía mi viejo y la verdad que nuestra campaña se centra más en contar lo que se hizo lo que estamos haciendo y lo que queremos lo que queremos hacer en base a esto y cuál es el desarrollo con mucha humildad no hay que hacer grandes promesas porque después como decía antes el lunes llega y por 500 votos más o un domingo terminas perdiendo 5.000 el lunes entonces parte de nuestro de la autocrítica que hicimos hace tiempo en el Frente de Paraguay fue eso el Frente de Paraguay no solo puede ser una herramienta electoral que se traduzca en votos sino que tiene que dotarse otra vez de un contenido que interpreta a todos los santacruceños y lo que estamos haciendo y lo que vamos recibiendo en todos lados así que yo les agradezco muchas gracias Máximo por esta visita muchas gracias y agradecer a todos por el tiempo que nos han tomado y bueno agradecer también aquí a Sandra que nos ha cedido este espacio aquí nacional muchísimas gracias y bueno gracias a ustedes por acercarse y bueno bienvenido una vez más aquí al centro mismo de la provincia muy gracias 10 puntos cuídense mucho y un saludo a todos buena jornada quiero decirles que he decidido volver a traer mi domicilio a la ciudad de Río Gallegos y a la provincia de Santa Cruz para venir a pelear y a luchar junto a ustedes hoy es un día hermoso que nos invita a disfrutar tenemos todo dado para ganar este es un nuevo año y es una nueva oportunidad podemos cambiar todo lo que está mal